Vale Yo probablemente soy menor a vos Si se que eres menor a mi No se si eres menor Tal vez seas mayor, tal vez seas menor Bueno pero Tienes Bueno tengo Tengo 20 ¿Tienes 20? Seguro me estas mintiendo Me estas mintiendo Si la verdad tengo 18 Si Soy menor a vos Igual No Cuantos años tienes Adivina, adivina Puta madre Tienes 18 17 Ay Dios Santo Mío Tengo 15 No me la conté Ni la concha de tu vida No me digas eso No te creo No te creo No por qué ¿Cómo es posible que tu tengas 15 señorita? Yo tengo 20 Fuera de jodas No No te la puedo creer No F 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 Chato Pero igual Cuando tengas 18 Te puedo ir a buscar Si Con el dedito Mira eh Mira Estas diciendo algo F 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 Que suerte del chico que llega a estar contigo la verdad En serio Bueno No me cambies ahora si vale Ya te dije mi edad ¿Qué? ¿Qué pasó? Oh my god ¿Muchos es? Shani ¿Tú lo has hecho? Oh Mis amigos me trajeron esto Mira Estos son amigos que se valoran Muchas gracias hermanos En serio Ah ¿Y por qué me han hecho esto? ¿Qué mierda quieren que les inviten la noche? Hermano me traes el agua por favor Me cago de suel Porfa Y Luco No Me trajeron esto Bueno Me trajeron esto Ay que hermoso Bueno ya sé que tienes 15 Pero igual Si quieres te puedo adoptar como una Como una Una hermana menor Puede ser Dale Vale señorita Mira Solo Quiero agradecer a toda la afición Mi nombre es El Cañita Y la verdad es que Agradezco a todas esas personas Que Me han hecho llegar A las 2K de personas Yo te Les juré A todas las personas Les juré Les prometí Les dije que A final de mes Lo máximo que podíamos llegar Era a lo mil A las mil personas Porque en ese entonces Cuando iniciamos Este mes Éramos solo 300 personas Oh my god Y entonces Un montón de gente Me está siguiendo Y no sé cuál eres Yo soy el que te puso ahí Este Su Instagram Por eso te puse mi Instagram Bueno Bueno ahora sí Sigamos Princesa Vas a ser la primera En escuchar estas palabras Tal vez bajemos los 2000 ¿Ok? Pero igual eso no 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 dice que Que ya hemos cumplido la meta 182 personas Solo quiero agradecer A todas esas personas Que confiaron en mi Desde un instante A todas esas personas Que Siempre creyeron en mi La verdad es que Te juro hermano Que jamás pensé Que iba a llegar A las mil personas Tan rápido Y ahora A ver que somos 2000 Es como Es como si Tu sueño Iría más allá De lo que estabas pensando ¿Entiendes? Y solo quiero agradecer A toda mi comunidad A todo el Team Choclito Que son los mejores Gracias por haberme hecho Llegar a los 2K Con mis locuras Con mis estupideces Con las vainas que hago Sé que a muchas personas Les saco sonrisas Todo lo que yo hago Y llegar a los 2K En serio Es una felicidad Muy enorme Somos el Team ¿Abelardo te sigue? Somos el Team Choclito Y lo hemos logrado A base de nuestro esfuerzo A base de todo lo que hemos hecho Gracias hermanos En serio Muchísimo Muchísimas gracias Por todo eso Por todo lo que me ha apoyado Tal vez Esto nunca lo hubiera logrado Si no hubiéramos sido continuos Todos los directos De todos los días Que hacíamos Era exactamente Para cumplir esta meta Y ya lo cumplimos Es por eso que hago directo Todos los días A las 3 de la tarde Hora peruana Y a las 5 de la tarde Hora chilena Y argentina Bueno sigamos Gracias 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 mi Tinchoclito Los amo como mierda ¿No se imaginan cuánto les debo? Llegamos a la cifra de 2K Y yo me acuerdo cuando decía Cuando íbamos 200 personitas Somos 2.000 personas O 200.000 O somos 2.000 personas Lo decía en broma Porque sabía que no íbamos No estábamos en esa cantidad Y ahora en 3 semanas Es más En menos de 3 semanas Hemos logrado llegar al 2K Iniciar este Este día Iniciar este mes Con una media de 200 a 300 Y ya terminarlo con una media de 2K O una media de 1.5 Es una felicidad muy grande Se los debo a todos ustedes Porque ustedes son la razón de mi inspiración Y los amo con todo mi corazón Somos el Tinchoclito Una de las comunidades más grandes de todo el Perú Y así tiene que ser Pero seamos una comunidad muy buena Seamos una comunidad que haga el bien Que apoya a las personas que realmente necesiten Y que no metan hate absolutamente a nadie A las personas buenas Ni a las personas malas Porque Ancharemos nuestra imagen Hace poco he visto Videos donde Le están metiendo hate a Masha Ya que hay bastantes personas Solo quiero decir que Traten de evitar eso Por favor Masha es una persona que me hizo demasiado feliz Y ella no merece eso Más bien apóyenla Este Protégenla Protejan Proteja a Masha de los haters En serio Ella no merece esas cosas No merece sus malos comentarios Y si ella rehace su vida Está rehaciendo su vida Porque quiere buscar una felicidad Y no podemos prohibir A que una persona busque su felicidad Y como yo siempre he dicho Si ella es feliz Yo soy feliz Carajo O sea Hermanos Yo a Masha la amo Como no se imaginan cuánto Y es por eso Que apóyenla ¿Vale? Si llega a encontrar una persona Apóyenla Se merece la felicidad Es una excelente persona Así que A seguir adelante con Chávez Humare Somos el Tinchoclito Y a seguir metiéndole Harto punche Como tiene que ser Vamos a llegar a más Esto solo es un inicio 2K solo es un inicio Tal vez terminemos el año Con 10.000 personas Y en solo 3 semanas Hemos conseguido llegar A 2K Imagínense Acá a unos 7 meses 8 meses 9 meses Lo vamos a lograr Vamos a lograr Muchas cosas Muchas cosas ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Fua! ¡Loco! ¡Qué emotivo momento! Jamás pensé llegar a los 2K Tan pronto Sin retransmisión en YouTube ¿Cómo estás en... ¿Tienes Twitch? No, tengo Buya Es una plataforma nueva Así como Twitch Ok Y bueno ¿Estás así en todas partes? Como tu Instagram Ah, no En Buya estoy así Si quieres puedes entrar Pones en... En ahí Pones el cañita En Buya Busca en la App Store Y ya Y bueno Me encuentras ahí Ahorita estamos Estamos top 2 Porque al inicio Está un streamer Bueno, es Brunenger Un buen streamer Se merece todo lo que tiene Se merece todo lo que tiene Igual Harto punche Y este año Ver si es que llegamos Al millón de suscriptores ¿Vale? Vamos a ver si es que llegamos Al millón de suscriptores Que es la única meta Que tenemos Me encuentran en YouTube Como el cañita Y así ir metiéndole ganas Vamos a sacar mucho contenido A seguir haciendo lo que más Nos gusta a todos nosotros Hay muchas personas Que me dicen Oye cañita ¿Por qué mierda Hace siempre Omegle? No sé hermano Dile a los streamers A los youtubers De Free Fire ¿Por qué carajo Siempre hacen Free Fire? Porque es su contenido Es su contenido Y si yo subo Omegle Es porque es mi contenido ¿Entiendes? Y si yo quiero subir Otras cosas Lo voy a hacer ¿Vale? Lo voy a hacer Porque yo quiero hermanos Así que Ya está hermano Lo logramos Lo logramos Después de mucho tiempo Lo logramos Llegamos a 2K Es un momento Muy muy feliz La verdad Porque después de todo Jamás pensé Que íbamos a llegar a los 2K Y ya está Señorita Unas palabras por favor Por mientras que traigo agua Te dejo hablando con ellos ¿Vale? Ok Diles unas palabritas Son 2K Personas que te están viendo Sígame Un insta Mucha gente Cabrón Muy bien fuerte Oye ¿En serio? ¿En serio? ¡Diego! Ven, ven, ven ¿Estás viendo otra vez? No huevón Si me han acabado Las horas visualizadas Huevo ¿Desconectaste el wifi tú? Sí, lo permitió ¿Cómo mierda vas a hacer eso Si estoy en directo Bueno, ¿tú no estás en cable? ¿Qué cable huevón? Si el cable está conectado Al wifi No, pero ¿Por qué no piensas huevón Antes de hacer las cosas Mano? ¿Cómo que no sabía? Es obvio huevón Que está ahí conectado Al wifi Yo pensé que tenías cable ¿Y dónde vas a conectar el cable? Pero el router Yo pensé que era fácil Ah, o sea, vamos a conectar Tuve que contratar dos internet A todos se nos fue Huevón, cortaste el wifi ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué lo cortaste? Lo conecté y lo desconecté Y nada más Mano, puta madre Y como a todos se me fue Y a ti Tú normal tenías Yo pensé que tú tenías por cable Bueno, tu internet está fácil Mano, perdió horas visualizadas ¿Cómo cortaste el wifi? Me cortaste Porque lo tengo que apagar A unos, este Tres horas, cuatro horas ¿Cuándo cuenta todo lo que has hecho? No, pero igual ¿Por qué lo cortaste? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es que necesitas Habertelo cortado? Porque no habíamos Huevón, huevón Yo sabía que tú tenías internet Yo te dije Que el router está mal, huevón Por eso te dije Pero ¿por qué no me consultas? Como saliste No sabíamos cómo hacer ¿Por qué no me consultas? ¿Por qué no me consultas?